En el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, juramentaron para su proceso de naturalización americana cerca de 4,100 personas procedentes de 51 países. Entre los 4,000 estaban también 780 ciudadanos mexicanos. A excepción de los ciudadanos mexicanos, que a contar de hoy se convierten en ciudadanos estadounidenses, el resto de los que prestaron juramento debieron renunciar a su ciudadanía de origen. El proceso toma un par de horas, seguramente ante un juez y la gran bandera de las estrellas y las barras, la bandera norteamericana. En el proceso, los nuevos ciudadanos estadounidenses, por proceso de naturalización, tienen derecho ahora a votar para las próximas elecciones presidenciales. Y los demócratas se llevarán la gran tajada de los votantes, porque se considera que hay mayoría de hispanos que van a votar y hay mayoría también de republicanos en sector de minorías como asiáticos, orientales, del Medio Oriente, etc. En Los Ángeles, California, soy Miguel Ángel Morales, Noticias TBC Más Latino.